Si Paquira dijo no al maltrato animal, uniéndose el pasado domingo al Plantón Nacional a favor de los animales, dejando así un mensaje muy claro de amor a nuestras mascotas. Vamos a realizar un pequeño evento acústico para la gente asistente, como medio para vincularnos al plantón a nivel nacional. Ya 72 ciudades confirmaron al día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que se quiere brindar hoy a las personas que tienen mascotas y por supuesto a las que no, para que adopten una mascota y la integren a su familia? Bueno, claro, buenos días. ¿A qué vinimos aquí hoy? A decirle no a la violencia en contra de los animales. Entonces la idea es pasar un rato integración con nuestras mascotas, conocer gente, vincularnos los jóvenes y darnos cuenta que se están realizando estas propuestas para que la gente tome conciencia de la importancia que tienen los animales como habitantes de nuestra sociedad. Ustedes hacen parte de una fundación, ¿cuál es el objetivo de esta fundación con nuestras mascotas de Si Paquira? Hacemos parte del colectivo Si Paquira Animal y nuestra bandera, nuestra propuesta como colectivo siempre ha sido pedagógica y académica en su mayoría. Tratamos con niños siempre para inculcarles el valor de vacunar, de cuidar a un animal, de protegerlo, del valor de adoptar, de no comprar principalmente. Y obviamente también actividades de jornadas de recolección de alimento, nos enfocamos más en ese aspecto. Yo también quisiera que hiciera una invitación, no solo para el día de hoy a las personas que nos están viendo, sino para todos los días para que siempre estén pendientes de las mascotas, por supuesto, apoyen este tipo de colectivos que son muy importantes para nuestra ciudad. Claro, invitamos a todos a que se informen de todas las actividades a través de las redes sociales del colectivo Si Paquira Animal y los invitamos especialmente a que cuiden mucho a sus mascotas, a que las quieran, a que las vean como lo que son, seres humanos, parte de las familias. Y ya saben, Si Paquira Animal en todas las redes sociales, para que estén pendientes, cualquier cosa nos pueden escribir. En cuatro meses y nosotros la familia la rescatamos de ser atropellada, porque antes lo teníamos de hogar de paso porque lo íbamos a enviar a una fundación, pero nos encariñamos con él y nos lo quedamos. ¿Qué mensaje tú le quieres dar hoy a las personas que tienen mascota para que la integren en su familia y no la traten como un animal? Pues que la cuiden como si fuera un familiar de ellos y un ser vivo porque ellos también sienten y merecen una segunda oportunidad. Bueno, mi fundación está encaminada a hacer campañas de esterilización, todos los recursos que estoy recogiendo de las actividades que hago, las tengo encaminadas a hacer jornadas gratuitas de esterilización en los barrios más vulnerables de Si Paquira, donde no hacen jornadas gratuitas y donde la gente no tiene los medios para pagar una esterilización. He hecho varias actividades con una buena afluencia de gente acá en Si Paquira, no lo que tenía proyectado porque quería hacer una a mitad de año y una en diciembre, pero pues con los recursos que tengo ahorita apenas me va a alcanzar para diciembre a hacer mi primera campaña y vamos a ver cómo nos va. Cuéntanos acerca de tu participación y la importancia de estar en este Día Nacional en contra del maltrato animal. Bueno, como fundación, aunque hoy estoy aquí a nivel personal, no traje mi camiseta ni estoy participando como fundación, pero me parece que debemos sentar nuestra voz de protesta frente a todo lo que se ha venido viendo en Colombia, del maltrato animal, de todo lo que percibimos y realmente nos toca manifestarnos a nosotros porque ellos no pueden y ser la voz de ellos para que por fin puedan aprobar la ley, para que ellos tengan sus derechos y puedan castigar a la gente que maltrata a los animales. ¿Qué mensaje le quieres dar hoy a los hipaquireños para que cuiden sus mascotas y los hagan parte de su familia? Bueno, yo soy muy radical en cuanto a que saquen sus animales siempre con tradilla, porque de eso depende mucha de las pérdidas de los animales. Todos los días veo, se me perdió, se me perdió mi animal y es porque la gente lo saca sin su tradilla, sin su collar, sin su placa de identificación. Y es muy triste porque ellos no saben lo que sufre un perrito en la calle y ellos simplemente lo reemplazan. Entonces creo que mi invitación es más a eso, que por favor la gente saque sus animales con collar, con tradilla. Si los quieren, si realmente los quieren, sáquenlos así, manténganlos con sus vacunas, con sus desparasitaciones, porque nosotros no tenemos una cosa, no estamos cuidando una cosa, estamos cuidando una vida. Entonces tenemos que ser los responsables de una vida. Recientemente me enteré de la iniciativa que está felizmente promoviendo el joven Armando, acerca de la protección de los animales. Y pues me parece importante que como ciudadanos nos vinculemos a este tipo de iniciativas para, digamos, promover la conciencia sobre, digamos, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, la justicia climática, este tipo de nuevas ideas que necesitan ser promovidas. Y pues digamos, una cosa es hacerlo en el terreno de los discursos, hacerlo en el terreno de Facebook, de YouTube. Otra cosa es salir a las calles, hablar directamente con las personas, invitar a los miembros de la familia. Digamos, hacer cosas prácticas que llamen la atención del resto de la gente. Digamos, yo estaría incluso de acuerdo con que si hubiera, digamos, no sé, bloqueado el tránsito transitoriamente, por poner un ejemplo. O sea, son formas de llamar la atención de la gente, sacarla de la cotidianidad en la que está, para llamarle la atención sobre cosas que son importantes, no solo para los animales, sino también para nosotros como seres humanos. ¿Qué mensaje darías hoy a las personas que nos están viendo que tienen una mascota para que la cuiden como parte de su familia y no como una cosa, como un animal en sus casas? Bueno, yo diría que una de las primeras cosas es tratar de estudiar todo el tema de los animales, digamos, estudiar la raza, estudiar la biología del animal, tratar de entenderlo en su condición propia más que como, digamos, un objeto de disfrute para uno. Esa es una primera cosa. Y dos, yo creo que lo más importante es, de todas maneras, aprovechar la oportunidad, la ocasión de tener un perro en la casa, para hablar sobre el tema, hablar sobre el tema con los miembros de la familia, hablar sobre el tema con los vecinos, digamos, en la idea de nuevamente crear conciencia sobre, digamos, el lugar que tienen los animales en nuestras vidas, el tipo de sociedad que queremos construir, el tipo de mundo en el que queremos habitar. Yo creo que, digamos, lo principal de tener una mascota es que nos brinda la ocasión para reflexionar sobre estas cosas. Y, digamos, estar tratando de estar enterado de las cosas, digamos, y estar, digamos, participando en las actividades que contribuyen a llamar la atención sobre estos temas.